Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, el diario de un ama de casa. Les saluda su amiga Hermiña y les invito para que me acompañen en este nuevo recorrido que les tengo el día de hoy en la tienda Ahorrera, en donde les voy a estar enseñando todas esas cosas tan bonitas que de repente llegan aquí a esta tienda, todas las novedades. Y sobre todo para el día de hoy, para que consulten si hay promociones, ofertas, descuentitos para ese regalo tan bonito y esperado por mamá. Así es que, bueno, primeramente les enseño estos tarros que seguramente le va a encantar a tu mamita, a tu abuelita, a tu suegra, a tu amiga, porque con este calor, ¿a quién no se le antoja llevarse un refresquito, unas aguitas frescas? Y bueno, pues de repente estamos buscando algo para llevárnoslo. ¿Y qué tal estos tarros muy bonitos con estos diseños y decoraciones de frutas? Que únicamente tienen un precio de $35 pesos. Así es que, si estás buscando algo bonito, sobre todo que tenga mucha utilidad, pues aquí están estos tarros. Y aquí está este otro modelito muy bonito, muy moderno, con estos colores muy brillantes que tienen forma de piñas en varios colores. Pero a mí el color que más me gusta es este. Y también tiene un precio el día de hoy de $35 pesos. Recuerden que yo únicamente les enseño las cosas que me voy encontrando en las tiendas para que ustedes puedan comparar de una tienda a otra. Si están buscando algunos de estos artículos, para que ustedes sepan en dónde comprar y ahorrarse unos pesitos. Y también por si les gustan las novedades, les gustan las cosas muy novedosas, muy brillantes, nuevas, bonitas. Bueno, también les enseño todo lo que las tiendas nos van ofreciendo. Como por ejemplo, estos tazones que a mí me encantó, este tamaño más pequeño. Que no sé si tenga el mismo precio de $20 pesos como el que te acabo de enseñar. Con estos diseños muy frutales. Aquí está, mira, el del tamaño para las ensaladas con este diseño de naranjas. Muy bonito que también te puedes encontrar de sandías. Aquí está el de naranja. También está el de limones, pero aquí pues únicamente queda el de las naranjas. También está este otro modelo que es del tamaño trinche. Es más grande, en varios colores. Y pues mira, aquí está si alguno es tu favorito. No encontré el precio, pero pues también lo pueden consultar en el que les grabé en la ciudad de Puebla. Ya que también encontré estas cosas. Y aquí pues también me encontré unas nuevas como este botanero que parece una nube muy bonita. O también como una alcachofa, ¿verdad? Bueno, está muy bonito, muy original y el color me encantó. ¿Qué te parece? Aquí está como para que medio pongas un dip, una cremita, las galletas, las tostaditas o el frijolito en pasta. Está delicioso y pues tiene un precio de 39 pesos. El día de hoy seguramente te va a sacar de apuros y sobre todo por el precio vale la pena. Y pues vamos a ver qué otras cositas nos encontramos. Y pues vemos que por 40 pesos también te puedes llevar este tarro que a mí me gusta más. Me encanta la decoración que tiene este. Tiene una figurita de unicornio, tiene esos detalles muy bonitos como tornasol. Aquí está el de la figurita del perrito que de verdad también por 40 pesos está excelente. Me gusta mucho este color azul. Y pues también hay otro diseño que ahorita te voy a enseñar. Aquí está, mira, este es el del gatito en color rosa. Mira qué hermoso está. Así es que seguramente para todas las mamitas esto les va a encantar. Y sobre todo, pues mira, 40 pesitos es un regalo que vale la pena, útil y además que no nos va a desbalancear nuestra cartera. ¿Qué les parece? Vamos a ver otras cositas, a ver qué encontramos aquí. Y pues también tenemos estos prácticos boneros que también, bueno, a mí me encantan todas estas cosas. Si tú eres así como yo que te gustan las cosas originales, novedosas, no sé, a mí me encantan todas las cosas que son así como infantiles. Así es que si a ti te gusta también, pues fíjate nada más los platitos, los modelitos que te puedes encontrar. Este que es de melanina, melamina, más bien es melamina, es un poco más económico que los demás. Así es que también está en diseños del gatito, del unicornio y vamos a ver si también podemos encontrar el del perrito. Así es que mira, aquí está el del unicornio que es en color lila y también está el del pingüinito que es en color verde. Mira qué bonito está. Bueno, esto para los niños, para que no lo rompan, es ideal. Y además seguramente las figuritas también les va a encantar para que coman de una forma más divertida, ¿verdad? A veces no quieren comer, pues a lo mejor prueba dándoles aquí, sirviéndoles aquí su comida en estos prácticos platitos muy bonitos que a mí me encantan. Los primeros que te enseñé son como de cerámica y estos ya son de melamina. Aquí está, mira, el del perrito también está muy bonito en color azul. Y por $25 pesos también puedes encontrar estas canastitas para organizar los cajones, ya sea de la alacena, también como para organizar tu tocador. Hay de varios tamaños, como puedes ver, y también de varios colores. Por $25 pesos también te puedes encontrar esta cajita organizadora que es miniatura. Hemos encontrado este mismo modelo en tamaños más grandes. Y la verdad es que a mí en los tamaños miniatura me encantan. Mira nada más, qué bonita está. Te estoy enseñando esta en color verde. Y pues mira, son apilables. Y aquí está, mira cómo luce en tu escritorio. O cómo podría lucir en tu escritorio. También se me ocurre como para ponerlos también en la cocina y que te sirvan como especieros también. ¿Por qué no? Está muy bonito. Son apilables. No te lleva tanto espacio. También mira nada más estos botellones muy bonitos. Este no lo vimos en Puebla. Lo estamos viendo aquí en la ciudad de Mérida. En el bodega ahorrera. Así es que, fíjate, mira qué bonito está. Este bodega es el bodega que está en la avenida Itzaes. Mira qué lindo está. En color rosa es el del gatito. Aquí está a un ladito el del pingüino. Mira qué bonito. Está muy bonito este modelito. Y pues ya sabes que te puedes encontrar varios modelos de botellones que ahorita de verdad nos está haciendo muchísima falta con este tremendo calor que a todas partes necesitamos llevar nuestra agüita fresca. Y aquí está el de unicornio en color lila. Está súper bonito. Este es otro modelito que también lo han surtido en el Walmart. Pero todo esto que te estoy enseñando lo puedes encontrar en Bodega ahorrera. Y pues vamos a ver el precio. Que es de 79 pesos. También lo encuentras en color rosa. Y pues como te estaba diciendo. Mira, aquí están los descuentos. A qué mamita no le hace falta una sartén. ¿Verdad? Ahora sí que las sartenes prácticamente son desechables ya que duran muy poquito. Y aquí el día de hoy en Bodega ahorrera puedes encontrar estas sartenes. Varios modelitos de varias marcas con muy buenos descuentos. Hay varias marcas como puedes ver. Esta me gustó mucho de la marca Eco. Con este diseño que el día de hoy tiene un precio de 195 pesos. Ahí más o menos te ahorras como 100 pesitos. Y aquí estaba sentado, mira, el botellón del perrito. Y por 339 pesos también si estás buscando una ollita como esta. Me gusta porque además trae su tapa y es transparente. Tiene muy buen tamaño. Esta de verdad que me ha salido muy buena. Yo tengo una pequeña. Y esta por ejemplo que es un poco más chica. Ya viste ahí el precio que tiene de rebajas. Está muy bonito el modelo. Y mira nada más todo lo que puedes encontrar. Si se te olvidó comprar, si no tuviste tiempo, no te alcanzaba. Bueno, pues el día de hoy puedes encontrar todo esto aquí en Bodega ahorrera con muy buenos precios. Así es que puedes comparar de los otros recorridos que ya te traje. Y pues puedes comparar con el recorrido del día de hoy que te estoy grabando en Bodega ahorrera. Con todos estos precios que ya tienen un descuento en baterías de cocina, sueltas que en este momento te estoy enseñando. Y pues bueno, si le hace falta a mamá que la sartén, que la ollita o que la ollita para el arroz o para un delicioso caldo. Bueno, pues aquí están todas las cositas que me he encontrado en esta tienda. Este frutero o este platón que a mí se me antoja como para un frutero. Fíjate nada más en el precio de $47 pesos. Que de verdad está excelente y es súper práctico. Y aquí a un ladito por $59 pesos está esta ensaladera que tiene muy buen tamaño. Me gusta el decorado que tiene. No sé, como si fueran esas bolitas muy bonitas. Me gusta mucho ese diseño. También está este por $59 pesos. Es un modelo como más moderno. Y aquí está. Ahora sí, que el que más le guste a mamita. Si a lo mejor le hacen falta frasquitos para organizar la alacena. Aquí están estos que están muy bonitos. Me gusta también la tapa en color blanco. Y además viene en tres tamaños. Viene el de tamaño más grande que tiene un precio de $89 pesos. También está el de tamaño mediano que tiene un precio de $79 pesos. Y el más chiquito que tiene un precio de $69 pesos. Así es que mira, aquí están los tres tamaños. En este modelito con tapa blanca. Que a mí en lo particular me gusta mucho. Mira nada más por $16 pesos. Veamos estos vasos que tiene el mismo diseño del tazón. Mira qué bonito. Y también te recuerdo que puedes ver el recorrido que te traje del outlet de Soriana. Ya que también los puedes encontrar estos vasos a un precio más bajo. Ya que están en el outlet de Soriana. Así es que si no has visto ese recorrido, se lo subí en estos días. Así es que todavía lo puedes alcanzar. Así es que nada más yo te invito para que veas el recorrido del outlet de Soriana. Para que puedas comparar en caso de que tú requieras comprar de estos vasos. Porque le quieras obsequiar a mamita. O porque simplemente tú los necesitas. Así es que te puedes dar una vueltecita ahí en el outlet de Soriana. O si te gusta más el modelo o la calidad de estos vasos. Pues igual. Aquí te estoy enseñando los modelitos que me voy encontrando aquí en Bodega Ahorrera. Y aquí están los precios. Este modelo me gustó mucho. Este vaso está muy bonito. El tamaño, el grosor del vidrio. Y este modelo en el tamaño más grande tiene un precio de $39 pesos. El tamaño mediano tiene un precio de $25 pesos. Y ahora te voy a enseñar el tamaño más pequeño. Así es que tú puedes hacer un juego con los tres tamaños de este modelito de vaso. Que de verdad está muy bonito. Este tamaño también es ideal. A mí me gusta mucho. Y pues este tiene un precio de $19 pesos. Y si tú sabes que necesita esta mamita unos organizadores. ¿Qué te parecen estos canister? Que tiene dos tamaños. El tamaño más grande tiene un precio de $109 pesos. Me gusta mucho el modelo ya que tiene esa tapa en este material bambú. Y sobre todo en color natural. Está este que es el tamaño. Me imagino que es el de tamaño mediano. Y pues este tiene un precio de $99 pesos. El modelo está muy bonito. Así es que si les gusta esta combinación del vidrio con algún material orgánico como el bambú. Pues seguramente este modelito te va a encantar. Aquí están los dos tamaños que encontré. Y pues ya te dije el precio de cada uno. También está este otro. Este por ejemplo tiene un precio de $79 pesos. Este tamaño tiene un precio de $69 pesos. También lo encontré en estos dos tamaños. El grande y el mediano. Hay varias cositas para el hogar que me encontré con muy buenos precios. Como este que tiene un precio de $27 pesos. Y mira nada más esta aceitera muy bonita, muy moderna. Y lo puedes encontrar en color gris y también en este otro color verde muy bonito. El tamaño es ideal como para que hagas ahí una combinación para decorar también algún área de tu cocina. Para poner el aceite y el vinagre. Ya sea combinado o con el mismo color. Los dos lucen muy bonitos. También está este salero y pimentero en color azul y en color negro. Y pues estos tienen un precio de $79 pesos. Hay varias cositas también. Como para el baño, como para el tocador. Por ejemplo yo no tengo un tocador. Así es que yo compré uno como este espejito. Que ya viste el precio de $99 pesos. Al igual que estos dispensadores de jabón en color verde. Que están muy bonitos. Si a ti te gusta decorar con algún color en especial. Pues este color yo no lo había visto. Está muy bonito y luce muy elegante. Combinado con el plateado. Hay varios organizadores. Como por ejemplo este. El material es una combinación de acero. Que te puede servir para organizar la cocina. Aquí mira hay algunos ejemplos. El cuarto de lavado. El baño. Y aquí está. El precio es de $329 pesos. También esto dice que es acero con recubrimiento. Aquí lo puedes ver. Este modelito. También es ideal para el baño. Está este otro que tiene un precio de $589 pesos. Que te puede servir como para armar un closet. En algún espacio muy pequeño que tengas. Trae cinco repisas. Aquí te ponen en la foto algún ejemplo. También te puede servir como para el cuarto de lavado. Para organizar las cosas. Que de repente no tenemos en donde poner las toallas. Las colchas. No sé. A mí me parece ideal. Y fíjate nada más que estos trastecitos. También los puedes encontrar en Walmart. Pero recuerda que todo lo que te estoy enseñando el día de hoy. Es de Bodega Ahorrera. De la avenida Itzaes. Así es que mira nada más estos trastecitos. Muy bonitos. Que tienen esos destellos. Descarchitas. En varios colores. Mira que bonito luce en color rosa. También está en color verde. Y en color azul. Y son diferentes modelitos. También este lila te va a encantar. Aquí está el color azul. Este me parece ideal como para llevar el yogur. O la fruta. Están súper bonitos estos modelitos. Y sobre todo si te gusta el blim blim. Bueno lo puedes encontrar hasta en los recipientes de la cocina. Y bueno pues mi gente linda. ¿Qué les pareció este hermoso recorrido? Espero que hayan encontrado cosas muy bonitas para su hogar. Y sobre todo con muy buenos precios. Yo les mando un fuerte abrazo a todas estas mamitas. Que están viendo este recorrido. Les mando muchos besitos y todo mi cariño. Además les agradezco su compañía. El que me hayan acompañado el día de hoy en este recorrido. Y pues ya saben que nosotros tenemos una cita aquí. Hasta un próximo video. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchos besitos. Bendiciones. Y nos vemos pronto. Bye.